En este avance del desafío de Vox vemos como ya empieza un nuevo ciclo, es el ciclo donde quedará eliminada una mujer y como sabemos van a ser 5 las sentenciadas porque la flaca recibe un chaleco como castigo. Vemos como Iván le entrega el chaleco a la flaca, luego Andrea le pregunta con quien le gustaría enfrentarse, esta dice que con Cifuentes o por qué no con Daniela o con Juli. Y además de eso se ve que esta será una prueba bastante complicada, Rapelo está muy preocupado diciendo que si no se ponen las pilas este ciclo viene en contra ellos. Sabemos que Gama ha dado todo y ha sorprendido, incluso no han importado las alianzas de Beta y Alpha porque así todo uno de los eliminados fue uno de los más importantes de Beta. Y al parecer las cosas de Gama no irían bien, pues vemos que últimamente Gema y Mai han tenido unos rosecitos, se veía Gema diciendo que algo no le da risa, no sabemos qué es, pero lo cierto es que estas dos hace rato vienen rozando y rozando, posiblemente en algún momento eso estalle. Gracias.